¿Qué es el protocolo de la unidad? ...asumir la responsabilidad que nos toca? Porque por ahí pensamos que las responsabilidades son de los dirigentes políticos, ¿no? Y es de todos los ciudadanos. Así que me encantó ese gesto de hacernos jurar de asumir esta responsabilidad. Algo, un concepto de que el Estado somos todos en realidad, ¿verdad? Tal cual. Y creo que en una época tan difícil, donde parece que inventamos grietas, y no ahí las inventamos, es importante apostar a la unidad.